Hoy el Señor lee en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están torcidos, muchas veces. Y pensamos que lo que ocurre en nuestra vida, por el poder de Cristo, que va a reconquistar su palacio, es decir, nuestra vida, esta obra de Jesús, está hecha por el demonio, por Belzebú. ¿Qué pensamientos tenemos todos nosotros? Ese es el punto. ¿Cómo vemos nosotros lo que, cómo leemos los acontecimientos de nuestra vida? ¿Cómo leemos lo que nos está ocurriendo? Ser descubiertos es una de las grandes gracias que nos ocurre en la iglesia, con la palabra, con la predicación, con el anuncio del Evangelio. Porque de hecho, el primer paso para echar el demonio mudo que todos nosotros tenemos dentro y que nos para para hablar, es decir, para comunicar, es decir, para entregarnos a los demás, para echar este demonio terrible, que es el demonio padre de todos los demonios, el Señor utiliza, en principio, la palabra. La palabra. A ver, ¿cómo el Señor nos quiere? ¿Cómo el Señor nos ama? Es como una guerra. Entonces, en una guerra normalmente, siempre empieza con el ataque por el cielo, los aviones. Los aviones bombardean. Y luego, después de haber bombardeado, después de haber derrotado, destruido la contraérea, las posiciones del enemigo, puesta a defensa, en este caso, del palacio, en este caso, de nuestra vida, Atención, dice el Evangelio, dice el Señor, en el Evangelio, que este enemigo fuerte, este hombre fuerte, que es el demonio, que es el Persebul, guarda, defende sus cosas, sus bienes. Aquí otra palabra reveladora. Juan 8. Vosotros sois hijos del demonio. Vuestro padre es el demonio. Hacéis lo que él dice. Y de otra forma, lo que dice hoy. Vosotros sois los bienes del demonio. Pero es una cosa muy, muy seria. Terrible. Hombre, tú, muchas veces, perteneces a él. Eres un bien del demonio. El demonio te ha engañado y te ha comprado. Te ha comprado con una mentira. Te ha comprado a través de un sueño, una ilusión, algo que te ha puesto delante. Exactamente como hizo con Adán y Eva. Y por eso estás mudo. Por eso te ha encerrado en este palacio, que es tu vida conquistada por el demonio. ¿Y qué hace el demonio? La primera cosa que hace el demonio es cerrar las puertas. Poner rejas a puertas y ventanas. Como en las prisiones, para que tú no salgas. Porque la garantía de que tú quedes como un bien suyo al infierno, y que muriéndote que vayas al infierno, y empieces a vivir el infierno aquí, la garantía es que tú no salgas. Que tú no oigas otras palabras, que tú no puedas convertirse. La única posibilidad que tiene el demonio para ganar, es que tú no escuchas. Taparte las orejas. De hecho, un mudo, normalmente es también sordo. No escucha. A, B, C, D. Como no oye este A, B, C, D. Como no oye. A, amor. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te amo. Te perdono. Tengo misericordia de ti. Como no escucha. Como no oye estas palabras. Se la olvida. Tú y yo nos hemos olvidado muchas veces estas palabras. Que nosotros estamos tan engañados. Que pensamos que es el demonio que viene a destruirnos. De hecho, así dicen los demonios a Cristo cuando lo encuentran. No tenemos nada contigo que nos vienes a destruir antes del tiempo. Bueno, esto es lo que tenemos. Pero no. No. Esta maravilla que es la cuaresma. Que es nuestro camino de conversión. Saca a la luz la verdad. Ilumina lo que el Señor está destruyendo. Que no es nuestra vida, sino está destruyendo las defensas al hombre viejo. A este palacio que está usurpado por el demonio. Y viene Cristo. Viene con la Pascua. Viene con este misterio pascual que han experimentado en su carne, en su vida los apóstoles, en el cenáculo. Ellos habían visto Cristo muerto y han visto Cristo resucitado. Venir a ellos. Destruir todas las mentiras. Sacarlos del miedo a la muerte. Que es lo que nos hace mudos. Incapaces de hablar. De tener una palabra sobre los acontecimientos. No tenemos una palabra para decir a nuestros hijos. Una palabra de fe. Siempre son palabras humanas, mondanas. Muchas veces. Con una verniz de fe, pero la verdad es que nos morimos de miedo de frente a la muerte. No. Cristo viene resucitado en nuestra vida. Te dice, te quiero. Te quiero. No te estoy juzgando. Sé que te han ratado. Sé que el demonio te ha vencido. Sé que te ha hecho suyo. Sé que te ha hecho su hijo, su soldado. Sé que estás robando. Está usurpando este palacio que es tu vida. Yo lo voy a reconstruir. Aún sea destruido. Aún sea herido. Yo voy a tu vida. Yo vengo. Estoy viniendo a tu vida. Déjate amar. Déjate amar. Mírame bien. Soy yo. Dice el Señor. Resucitado. Soy yo. Soy yo. No es el demonio. Soy yo. No es un fantasma. Soy yo. Que vengo a reconstruir tu palacio. Que es el mío. Para que sea una casa. Para que sea una morada. Para tu mujer. Para tus hijos. Para tu marido. Para todos los hermanos. Para los que estás enviado en la misión. Una morada abierta. Para que un marido y una mujer. Estén juntos. Y hagan de sus dos moradas. Una morada. La iglesia. La comunidad cristiana. La morada de Dios. La morada de Cristo. El palacio de Cristo. Para no desperder. Para no desparmar todo. Sino para recoger. El Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. En ti. Y en las que están a tu alrededor. Y los pobres. Los pecadores. Para recoger. La obra de Dios. En todos los hombres. Para recoger su amor. Para recoger a los pequeños. A los alejados. A los que están sufriendo. A los pecadores. En ti. Y no solamente en ti. En el corazón de Dios. Que en esta tierra es la iglesia. Ánimo pues. Que todo esto es lo que el Señor va a cumplir. Y está cumpliendo en nuestra vida.